Unas 200 personas en esta zona centro del estado han tomado interés por participar en la Secretaría de Seguridad Pública, dijo su titular en la delegación de Fortín, Javier Camal González. Explicó que en la convocatoria para ingresar a la Policía Estatal se ha alistado unas 200 personas interesadas en ser parte de la corporación, donde el 25% son mujeres. Las mujeres son las que sin temor pretenden ingresar a la corporación, tendencia que va en incremento de acuerdo a los registros que se han alcanzado en las convocatorias, así lo subrayó. Indicó que están ingresando a la Academia de Policía Estatal un promedio de 400 elementos que son sometidos a distintas evaluaciones para saber si cumplen el perfil para integrar a la corporación, así lo señaló el entrevistado. Camal González aseguró que la ola de violencia que viven otras entidades no ha sido motivo para que los jóvenes se interesen en ingresar a las filas de la corporación estatal. Por el contrario, dijo, se ha notado un incremento en la intención de las mujeres por pertenecer a la Policía Estatal. La convocatoria continúa abierta y las personas interesadas pueden acudir a las instalaciones de seguridad pública en Fortín, donde las puertas están abiertas para las personas interesadas en ingresar a esta corporación, dijo su titular en la delegación Fortín, Javier Camal González.